¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que el Señor hace a sus discípulos hoy en el Evangelio. Escuchemos y veamos cuál tiene que ser nuestra respuesta. Evangelio según San Lucas Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó El Cristo de Dios Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Palabra del Señor Palabra del Señor ¿Quién es Él? ¿Cuál es su percepción? Primero, la percepción de la gente y luego la percepción del discípulo. Esa es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros cada día. ¿Quién dices tú que soy yo? Porque la respuesta nuestra puede ser muy variada. Podemos responder de una manera teórica lo que hemos aprendido en el catecismo, si es que hemos aprendido algo en el catecismo. O podemos responder sencillamente diciendo, bueno, sí, es un gran maestro, es un gran doctor, un personaje muy importante del pasado, que fundó una religión muy importante, la religión que tiene más adeptos hoy en el mundo y que se ha mantenido. Bueno, son todas respuestas que no tienen sentido, porque eso está totalmente pasando por encima de la pregunta. Porque la pregunta es una pregunta que me toca a mí, en mi persona, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en mis actuaciones, en el sentido de mi vida. Porque cuando el Señor pregunta quién es Él, indudablemente nos está dando las herramientas fundamentales para que nuestra respuesta transforme nuestra existencia. Por eso no basta la respuesta teórica, no basta la respuesta de quién dice la gente que soy yo, tengo que ser yo el que responda. Y para poder responder yo, tengo que conocer al Señor, tengo que abrirme a Él, tengo que acercarme a Él, y tengo que acercarme a Él precisamente escuchando su palabra. Por eso tengo que ir al Evangelio, leer el Evangelio. Tengo que acercarme a Él participando en sus sacramentos. Por eso la Eucaristía del domingo es fundamentalmente importante, porque allí me uno profundamente a Él en su muerte y resurrección. Tengo que acercarme a Él también viviendo en la comunidad, siendo miembro de la Iglesia, participando en la actividad de la Iglesia. Tengo que acercarme a Él para poder conocerlo, para poder amarlo, para poder seguirlo y para poder servirlo. Esto sí que es importante, es todo un dinamismo, toda una fuerza la que se empieza a desplegar, que me va poniendo en un movimiento que tiene que ser permanente. Es el movimiento de seguir a Cristo, de conocerlo cada vez más, de amarlo cada vez más, de poder servirlo cada vez más en el servicio a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. Entonces la vida adquiere un dinamismo nuevo, adquiere un sentido nuevo. La vida se llena de luz, se llena de fuerza, se llena de esperanza. Por eso el Señor inmediatamente después de la respuesta de Pedro, que resume la fe de la Iglesia y que tiene que orientar mi propia respuesta, inmediatamente habla del sentido de su seguimiento. ¿Qué significa seguirlo? Y Él nos dice muy claramente, seguirlo significa hacer nuestra su propia vida, hacer nuestro su propio destino, hacer nuestro su propio camino, porque Él es el camino. Y por lo tanto hacer que nuestra existencia tenga el pleno sentido de asemejarnos cada vez más a Él, para poder seguirlo todos los días avanzando detrás de Él, el camino de la cruz, el camino de la abnegación de todos los días, el camino de la responsabilidad de todos los días, el camino de ser sus testigos todos y cada uno de los días. Eso es hermoso, eso es lo que puede dar a nuestra vida verdadero sentido, verdadera fuerza, es la que puede darnos a nosotros la felicidad. Aparentemente es un camino difícil, tortuoso, porque es un camino de abnegación, de negación, dice el Señor claramente en el Evangelio. Pero es que si nosotros nos negamos, no es en sentido negativo, no es sencillamente el privarnos, no. Es que cuando uno ama y quiere verdaderamente el bien de la otra persona, uno renuncia a muchas cosas de manera espontánea para poder verdaderamente servir al otro. Y eso es lo que pasa entonces en la vida. Cuando nosotros empezamos a amar al Señor, porque lo conocemos, empezamos inmediatamente a darnos cuenta de que alrededor nuestro hay toda una cantidad de personas a las cuales yo tengo que amar, a las cuales yo tengo que servir, a las cuales tengo que perdonar, con las cuales tengo que reconciliarme y por lo tanto tengo que empezar a renunciar a mi manera de ver muchas veces, a mi manera de comportarme muchas veces y sobre todo renunciar a mí mismo, a mi egoísmo, a mi incapacidad de amar. Pidamos al Señor que Él nos ayude a comprender que nuestra fe, nuestra adhesión a Él, tiene que ser algo que verdaderamente revolucione nuestra vida. Que no podemos seguir siendo cristianos sin saber qué significa eso. Que no podemos seguir siendo cristianos sin tener ni idea quién es el Señor a quien seguimos. Que no podemos seguir llamándonos cristianos si no conocemos a Cristo, si no lo seguimos. Sino que por el contrario, tomemos cada vez más conciencia de que nuestra vida se puede verdaderamente llenar de luz y de alegría siguiendo al Señor Jesucristo. Y para eso empecemos a caminar detrás de Él. Que el Señor nos envíe su Espíritu para que pueda guiarnos en este caminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.